Y es fácil, habla de Navidad en un país que cuando llega la luna la gente aplaude. ¡Oefa, hueldo! ¡Vamos! Llegaron las Navidades y tengo el mismo problema. Le dejo a todito el barrio y si muerto la cartera, yo no sé qué voy a hacer. Tíratele con el dedo a te oíme yo la mayagüe. Ahí vienen los cadenuses, vienen de los Nueva York. Y a mí llevándome el diablo con mis penas y mis dolores. A la verdad que el frío de los países cambia a la gente. Mira qué brillo trajo ese prieto. ¡Se ofrecí! ¡Soy la luna! ¡Feliendo luego, canita! ¡Feliz Navidad! ¡A-eh! ¡A-eh! ¡Que puesto mi cara al libre lechón! ¡A-eh! ¡Hay pa' monzana! ¡A-eh! ¡Wil va a tu rock! ¡A-eh! Voy a comer y me lo crece el chichón El dólar sigue pa' arriba Y el peso sigue pa' bajo Y el precio de la comida La rige el especulado Y la gente del control La sed de la vista larga Y el pulpero de la esquina Subiendo todo a su paña Yo tengo cuatro Pa' comprar ron Me quita mi cara Libre lechón No hay pa' manzana Libre a tu ron Voy a comer y me lo crece el chichón No tengo cuarto Pa' comprar ron Y el pulpero de la esquina No hay pa' manzana No hay pa' tu ron Voy a comer y me lo crece el chichón ¡Ay! ¡Muchas felicidades! Y mucho llame, mucho llame El que está bien en Navidad Mi compadre Junior De que sintió la brisita Se ha cogido con comer uva Pera, manzana Coquito, avellana Y nada de víveres ¡Sobrecín! ¡Oh! No tengo cuarto Pa' comprar ron Me quita mi cara Libre lechón No hay pa' manzana Ni pa' tu ron Voy a comer y me lo crece el chichón En la cena en Navidad No sé qué pasará Si no me dan dos resueltos No me alcanzará para Con los precios por la lube Y sin electricidad Se acogirá tanta cara Aquí en habla de Navidad No tengo cuarto Pa' comprar ron Pa' comprar ron Y nada de víveres Libre lechón No hay pa' manzana Ni pa' tu ron Voy a comer y me lo crece el chichón El salami de mayita Poco a poco y sin amburos Por la demanda que tiene Se convertirá seguro En comida pa' los ricos En un restaurante lujo En comida pa' los ricos Se lo aseguro No tengo cuarto Pa' comprar ron Y nada de víveres Y nada de víveres No hay pa' manzana No hay pa' tu ron Voy a comer y me lo crece el chichón No hay pa' manzana No hay pa' manzana No hay pa' manzana No hay pa' manzana